El síndrome metabólico es un conjunto de comorbilidades, de desajustes que se relacionan entre sí. Dentro de sus principales componentes tenemos la circunferencia elevada de la cintura, que nos habla de la grasa visceral, los triglicéridos elevados y el colesterol bueno, el HDL bajo, o la presión alta y valores alterados de glucosa. Con tres de estos componentes ya estaríamos hablando de la presencia de un síndrome metabólico. En Argentina se estima una prevalencia de aproximadamente un 19% a 25% de pacientes tendrían síndrome metabólico. Y si bien la principal causa es el exceso de peso y la falta de ejercicio, también existiría una predisposición genética. El síndrome metabólico tiene una alta asociación con la insulina resistencia. La insulina va a actuar directamente sobre el ovario, produciendo también un aumento de otras hormonas como la testosterona, que van a traer aumento de vello, que es el insutismo, y también trastornos en la ovulación. Esto, sumado al exceso de peso, va a dificultar la hora de lograr un embarazo. A la hora de hablar de tratamiento, la idea es mejorar la sensibilidad de esta insulina. Se ve que una mujer que va a buscar un embarazo bajando un 5% de su peso logra mejorar las ovulaciones. En algunos casos puede ser necesario el agregado de medicación insulina sensibilizadora como la metformina. Pero ante la duda habrá que consultar al médico para que decidan en cada caso en particular.